Gitana, flamenca por los cuatro costados, jonda como un pozo lorquiano, y sin embargo abierta a todo. Un ejemplo de que la pureza ni se pierde ni se contamina por beber de distintas fuentes. Emparentada con lo más granado del flamenco y con toreros de leyenda como Gitanillo de Triana, ha compartido escenario con Paco de Lucía, Camarón, la Orquesta Nacional de España, NOA o Yehudi Menuhin. Se llama Esperanza Fernández y es una de las grandes del flamenco de hoy y de siempre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú has perdido muchas cosas en el camino? Pues no. La verdad es que no tengo suerte. Ha sido una vida... Ha sido una vida, una niñez preciosa, no me he perdido absolutamente nada, aunque empecé a trabajar desde muy pequeñita, pero no he perdido infancia ninguna. ¿Se sabe de dónde vienen los gitános? Pues dicen que vienen de la India. Yo hace muchísimos años estuve con Juan de Dios Ramírez Heredia. Además, tuve la suerte también de conocer a Indira Gandhi. Y estuvimos en un pueblecito que se llamaba Chandigan. Supuestamente decían que venían de allí. No, te lo puedo decir con seguridad, ¿no? Porque yo en aquel entonces también era muy pequeña y no presté demasiada atención a eso, ¿no? Para mí era como especie de un juego. Voy a la India, qué bien, que me lo pasé estupendamente. Tuvimos la suerte también de conocer a Indira Gandhi, de poder compartir escenario con muchísimos gitanos que habían allí también. Sé que nos dicen los niños perdidos de la India. Los niños perdidos de la India. Los niños perdidos de la India. Eso sí se me quedó grabado en mi cabeza. ¿Dos discos, dos hijos? Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues Miguel tiene ocho años y David tiene cinco. ¿Y cantan ya? Bueno. ¿Sí? ¿Ya empezamos? Bueno, ya empezamos. Miguelito empezó con tres años y medio, me acuerdo, que trabajé... Hicimos un espectáculo en El Monte, en la Fundación El Monte, y Miguelito salió con dos años, tres años, tres años y medio. ¿Y tú, y tú? ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo empecé a cantar desde muy chiquitita también. Ya como profesional con 16, pero prácticamente desde muy chiquitita, desde que tenía 10 años, ¿no? Pero mi Miguelito salió con tres años y medio tocando el cajón. Yo estaba embarazada de David y salió tocando el cajón y, bueno, eso era para verlo. No le alcanzaba los pies al suelo, pero llevaba un ritmo y un compás increíble, ¿no? ¿Se canta de manera distinta antes de tener hijos y después de tener hijos? Sí, totalmente. O sea, el yo haber cantado embarazada de mis dos hijos ha sido lo más grande que me ha podido pasar en mi vida. O sea, porque es una... O sea, el poder cantar y el poder sentir que tu hijo está ahí dentro contigo es lo más maravilloso del mundo. ¿A qué edad te casaste, gitana? Pues me casé, Emma, yo pasé gitana. Me casé a los 30 años. Pero bueno, muy bien. ¿Te casaste con Rito gitano? No, mi marido no es gitano. Es para yo. Mi marido es venezolano. Ah, entiendo. Bueno, hay casta también, hay raza, ¿no? También hay casta. Hay raza. Y competencias no hay entre los hijos y los discos, ¿no? No, para nada. Nada, nada. Al revés, mis niños... ¿Tu primero madre? Primero madre, absolutamente madre. ¿Y después canta ahora? Sí, 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 sí. Ante todo son mis hijos. Además, mis hijos, desde muy chiquititos, son conscientes ya de que su mamá es artista. Y además les encanta cuando yo voy a trabajar. O sea, que primero los hijos y luego el arte. Sí. Y fíjate lo duro que es eso. Pues sí. Claro. Lo que pasa es que sin mi cante no puedo vivir. Y ellos lo saben. Sí. Aunque son chiquititos, pero lo saben. Tú eres muy madraza, claro. Sí. Sí. En ti siempre hay dos discos, dos niños, y una parte que es Lebrija y otra Triana, ¿no? Exactamente. También. Sí, 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 sí. No se sabe cuál te tira más. Las dos. Las dos. Las dos, porque yo he estado entre Triana y Lebrija. ¿El Lebrija no es pariente tuyo? Sí, es primo de mi madre. Primo de tu madre. Lebrija no hizo un disco muy hermoso sobre la persecución de los gitanos, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, que me acuerdo. Maravilla era. Además, es un pedazo de artista como la copa de un pino. Muy bueno.